El diagnóstico meteorológico indica que habrá pocas lluvias en las próximas horas. Se asoma un frente frío por la zona norte. Jim Suriel nos cuenta más. Jim, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tenemos un sistema frontal ubicado justo al norte de República Dominicana en el Océano Atlántico. Este sistema atmosférico ha estado generando algunos núcleos nubosos que llegan hasta el territorio dominicano y han provocado solo lluvias moderadas, específicamente hacia la cordillera central, también noreste, parte de la región del Cibao y hacia el sureste. En las próximas 24 horas seguirá este mismo patrón meteorológico, núcleos nubosos llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional, pero solo aportando precipitaciones de corta duración. Mientras tanto, el mismo frente frío se encargará de aportarnos temperaturas muy frescas durante los próximos días en gran parte del territorio nacional. Y para el fin de semana próximo, se espera que una masa de aire polar que empieza a salir de Estados Unidos se ubique justo al norte de la región del Caribe y los vientos del noreste se encargan o se encargarán de traernos esa masa de aire fría hasta República Dominicana. Es por eso que enero estará despidiéndose con temperaturas muy frescas en gran parte del territorio dominicano. Ya para el miércoles, el sistema frontal se alejará hacia el Atlántico y tendremos un patrón de tiempo menos lluvioso en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso contigo.